¡Aleluya, amén! ¡Levanta de tu amor! ¡Si por todo eso, para él! ¡Abo todo, para cada, y lo va! ¡Al Señor! ¡Volá, aleluya! 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 ¡Oh, amo, vinculada! ¡Jesús! Una vez más ¡Gracias! 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 ¡Vamos a sacarle un máster! ¡Ahí está la bolsa! ¡El Señor quiere, el Amado quiere, que no hay poder! ¡Josurisy, el Amado quiere, que no hay poder! ¡Hablamos la boca, ya que no hay! ¡Gracias! Oh ¡Aiga! Una vez más con mi amado Viene saltando los montes Mirando nuestro llamo Hoy su voz fue con mi amado A disfrutar de su vida de resurrección A oír su llamado Levantarme pronto vos Si cuando te lo subí A la gente A oír mi boca cantar Mi amor A la fe ¡A la fe! 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 ¿Dónde están los que esperamos? ¡A la fe! ¡A la fe! ¡A la fe! Gracias Señor No se ha acabado Quisiera saber Cuantos Álvaro amado Si así lo amamos Vamos a cantarlo otra vez Con más sentimiento A Señor le encanta que lo amemos Que lo amaremos Lo exaltemos y no lo vemos Hoy y por siempre A ver todas las hermanas Vamos a escuchar a ver más Clicando sobre los collados Hoy subo A los amantes Subido Así es Levantame Si pronto voy A los amantes A los amantes A los amantes A los amantes Hijos amados Salta por los montes, y me da la luz con la voz Con su gusto y con la luz, a ver su daño, a ver la vida de resurrección A lo visto y amado, levantarme con color, si con color Solo un niño para él, abro la boca a cantar, y lo va a hacer Con su gusto y con la luz, a ver la vida de resurrección A lo visto y amado, levantarme con color, si con color Solo un niño para él, abro la boca a cantar, y lo va a hacer Gracias, señor! Gracias, señor! A ver los niños, es un grupo de amado Es un grupo de amado Es un grupo de amado Es para ti, señor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!